Amén o no amén, pueblo precioso, hermoso, quiero que escuches este canto con todo mi corazón para Jesucristo, lo que Él hizo por mí y por ti lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en una cruz de madero y mi Jesús mirando hacia el cielo, toda esta gente no supieron lo que hicieron con una lanza le picaron su costado, su pobre madre lloraba desconsolada los dos bandidos a Él le preguntaron, si eres tu Cristo, ¿por qué no haces un milagro? a los tres días mi padre hizo el milagro, resucitando a Jesús de Nazaret solo María se acordó de sus palabras, y fue al sepulcro y solo estaba el manto de Él una mañana se le apareció a María, lindo maestro donde se encuentra Jesús Él ya cumplió lo que le he encomendado, y está sentado en la diestra de mi Dios esta es la historia tan sagrada de mi Cristo que tus pecados y los míos perdonó ¿por qué no vienes a entregarle ahora tu vida? y desde el cielo te vendrá la bendición esta es la historia tan sagrada de mi Cristo que tus pecados y los míos perdonó ¿por qué no vienes a entregarle ahora tu vida? y desde el cielo te vendrá la bendición está esperando el Señor con los brazos abiertos hoy es el día para que reacciones y te fijes quién es el Señor Jesucristo arrepiéntete varón, arrepiéntete mujer con los brazos abiertos te está esperando Él está vivo, Él no está muerto amén o no amén lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en una cruz de madero y mi Jesús mirando hacia el cielo toda esta gente no supieron lo que hicieron con una lanza le picaron su costado su pobre madre llora más desconsolada los dos bandidos a él le preguntaron si eres tu Cristo ¿por qué no haces un milagro? al otro día mi padre hizo el milagro recucitando a Jesús de Nazaret solo María se acordó de sus palabras igual sepulcro y solo estaba el manto de él una mañana se le apareció a María lindo maestro donde se encuentra Jesús Él ya cumplió lo que le he comentado y está sentado en la diestra de mi Dios esta es la historia tan sagrada de mi Cristo que tus pecados y los mil perdonó ¿por qué no vienes a entregarle ahora tu vida? y desde el cielo te vendrá la bendición esta es la historia tan sagrada de mi Cristo que tus pecados y los mil perdonó ¿por qué no vienes a entregarle ahora tu vida? y desde el cielo te vendrá la bendición amén los amo Cristo nos ama